Gobierno del Estado, generando bienestar. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Colweb, reconoció al gobierno de Oaxaca por su invaluable aportación como productor de energía limpia, al generar 2.200 megawatts, un flujo eléctrico suficiente para brindar servicio eléctrico a más de un millón de hogares. Al inaugurar con el gobernador Gavino Cue, el primer Congreso Internacional de Energías Renovables, evento que se llevó a cabo en Santa Cruz Huatulco, Joaquín Colweb, señaló que el gobierno de la República tiene como meta general para el 2018 el 25% de energía limpia. El secretario de Energía agregó que para garantizar eficiencia y seguridad en el suministro de energía y apoyar en el desarrollo de energías renovables, a través del Programa de Desarrollo Eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional, se llevará a cabo la modernización y ampliación de redes de transmisión y distribución del país para los próximos 15 años, con lo cual el 50% del total de la capacidad renovable que se adiciona al Sistema Eléctrico Nacional entre el 2015 y el 2029 provendrá a los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas y Coahuila. A su vez, el gobernador Gavino Cue destacó que tan solo en los últimos cuatro años y medio, la inversión realizada en el desarrollo de parques eólicos en Oaxaca asciende a 4.320 millones de dólares, lo que ha hecho posible que la entidad se coloque como el primer productor de energía alternativa del país, al generar 2.200 megawatts. Gobierno del Estado, generando bienestar.